Tú imagínate jugar a un juego de camiones, que es el objetivo principal, en el cual te puedas bajar de este, ir a repostar, ir a comprar a esa gasolinera, comprar comida, preparar esa comida, descansar porque debes descansar, que puedas mejorar tu refugio y un sinfín de cosas más. Pues aquí está, amigos. Bienvenidos a un nuevo gameplay en español del Alaska Road Tracker. Camioneros de Alaska, o algo así. Es un simulador de camiones con toques de supervivencia. Ojos, toques, no supervivencia hardcore, en el cual nos debemos meter en la piel de un camionero en Alaska. Tendremos que conducir máquinas por uno de los entornos más duros y peligrosos que existen. En este juego podremos hacer bastantes cosas, desde conducir, obviamente, a dormir, preparar nuestro refugio, comprar comida, montar nuestro propio negocio, etc. En este nuevo gameplay le voy a poner al corriente de todo lo posible para que lo entiendan y comprendan a la perfección lo que están viendo. Les dejo con el gameplay y espero que lo disfruten. Let's go. La verdad, saben que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Voy a hacer un pequeño parón para mostrarles esto que me acaba de llegar. Lo primero, agradecer a los amigos de Fleshy Spot por este pedazo de detalle. Y por supuesto, a ustedes. Porque esto, sin ustedes, no sería posible. Esto que están viendo es la silla BS8 Pro de Fleshy Spot. Una silla profesional. De las de verdad. Estoy seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que la silla gamers muchas de las veces simplemente es pura marca. Es decir, pagamos por la marca. Saben que tiene ese estilo de coche de carrera y todo esto, que por cierto, eso tiene una historia. Pero en este caso, la silla BS8 Pro es una silla completamente profesional. Una silla creada por y para esas personas que nos pasamos mucho tiempo delante de un ordenador. Ya sea por estudios, trabajo, streaming, edición, lo que sea. La realidad es que estamos hablando de una silla sinceramente, extremadamente cómoda. Creedme que con este tema soy muy exigente, teniendo en cuenta que paso mucho tiempo delante del ordenador. Y en todo momento estoy buscando la máxima comodidad. Ya que sinceramente, hablando claro, hace mucho tiempo tenía pues bueno, lo básico. Como podría tener casi todo el mundo que se dedica de manera casual al tema de los ordenadores. Pero cuando empecé a pasar tiempo de verdad aquí, empecé a tener un montón de problemas de espalda y de cintura. Así que poco a poco he estado mejorando esto. Mi lugar de confort, comodidad y salud. Si quieres ver más de esta silla, te dejo en el comentario fijado el enlace para que le eches un vistazo. Créeme que es pura comodidad. Y si lo combinamos con la mesa de Fleshy Spot, ya vamos volando. Lo digo de verdad porque también la tengo. Es más, por aquí te dejo un vídeo para que le eches un vistacito a esa mesa. Amigos, recordad pasar por el comentario fijado y echarle un vistazo. Merece la pena. Muchas gracias por todo y gracias por el apoyo. Mirad que locura. Esto que están viendo aquí es el primer camión con el que vamos a empezar a trabajar. Con el que vamos a empezar a hacer todas las cosas. Esto lo irán viendo ahora a lo largo del gameplay. Pero para que vean la cantidad de cosas. Porque sinceramente no sé si lo vamos a poder hacer todo en el gameplay. En el primero. Mirad, simplemente esto. El capó. Vamos a interactuar con esto. Mirad las animaciones. Estas son cosas que a mí me encantan. Ya ustedes lo saben. Pues aquí podemos hacer un montón de cosas. Como la caja de fusibles. También estaba por aquí el tema del aceite. Refrigerante. Hay varias cosas por aquí por hacer. Luego para salir miramos hacia atrás. Y cerramos el capó. Luego el tema del camión. Bueno, de hecho creo que si mantenemos. Aquí está. Si mantenemos el tabulador pulsado. Nos indica todo lo que tenemos. Mira, la caja de herramientas la tenemos aquí. El capó. El tema de los faros delantero izquierdo. Los cables neumáticos. Desbloquear el remolque. Todo. Flipar ahora dentro del vehículo. Qué pasada. Ya les digo que es una pasada. El interior creo que se ve bastante guapo. La hacemos lo mismo. Mantenemos el tabulador pulsado. Y podemos ver cada opción del camión. Por ejemplo, la luz interior. Que la podemos encender. Podemos poner el tema de la radio. Tenemos aquí el tema del... Bueno, la radio creo que primero... Espera tu momento. Teníamos que arrancar el camión. ¿Puede ser? Vale, pues no. Hay veces que funciona. Bueno, aquí tenemos la visera para el sol. Todo esto. Bueno, la radio creo que la tengo desactivada. Por el rollo del copyright. Aquí tenemos el tema del freno de mano. Que le podemos dar al botón. O bien usarlo con la barra espaciadora. Tenemos el tema del claxon. Tenemos, por ejemplo, también el tema de los faros. Es una locura. Igual con la L podemos ir regulando los faros. No he probado un volante. Y la verdad es que me gustaría bastante probar el volante. Luego tenemos aquí la cabina. En el cual, pues bueno, como todo. Podemos tener un contenedor. Donde podemos guardar comida y demás. Tenemos un microondas. Donde podemos calentar comida. Aquí podemos descansar. Tened en cuenta que en la parte inferior izquierda. Tenemos la barra que es un rayito. Que es el cansancio. La comida. Y la vida. Y obviamente tenemos que descansar. Y dormir nuestras horitas y demás para recuperarnos. La verdad que es una pasada. Mira, solo para que se hagan una idea. Aunque esto lo van a ver ahora mismo. Mira, yo me acerco aquí. Miro al centro. Le doy a los cables. Le vengo aquí. Quito el cable este. Lo conecto. En esta parte de aquí. Es que me parece una locura, tío. La verdad, me parece un vicio el juego. Yo lo estuve probando ya para saber lo que les iba a comentar. Y es una auténtica locura. Este cable lo ponemos nosotros aquí. Ahora mismo. Salimos. Miramos hacia la chapita. Salimos. Venimos a esta parte de aquí. Bajamos esto. Ahí estaría. Le damos a la E. Y ahora desenganchamos aquí. Y ahora en principio. Ese remolque debería estar desenganchado. No sé. Como esto es un pequeño tutorial. No sé la verdad si me va a dejar ir sin esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si le damos a la C. Podemos poner la tercera persona. E ir cambiando con las cámaras. Solo funciona en el cambio. Me da que el personaje, tercera persona como tal, no tiene. Pero el camión sí. Y si quiero enganchar otra vez el remolque, simplemente retrocedo otra vez. Y todo este tipo de cosas. Le voy a dejar ahora con el gameplay porque vamos a hacer la primera misión. Para que vean cómo es. Y comentarme qué les parece, gente. El tema del personaje. Yo en este caso me voy a seleccionar este. Amigos, menudo flow me lleva. En el nombre le vamos a poner Sajonarco. Y mantenemos pulsado para crear el perfil. Y aquí es donde va a comenzar nuestra pequeña aventura. Esto va a ser un pequeño tutorial que nos va a ayudar a familiarizarnos con el juego. En este caso nos indica que tenemos que venir a hablar aquí. Le damos aquí. Y nos dice básicamente equipo de refinería. PHP no sé qué. Vale, todo esto. En este caso, esto es lo que nos interesa. El tiempo hasta que caduque el trabajo. Tenemos 22 horas. El remolque estándar. La distancia 250 millas, etc. ¿Vale? Mantenemos aquí pulsado con el clic de ratón. Y ala. Aceptamos el trabajo. Aquí nos dice básicamente todo lo que tenemos que ir haciendo. Tenemos que bloquear primero remolque. Ahí está. Lo bloqueamos. Bien. Ahora le damos aquí. Agarramos este cable verde. Y a ver. Lo ponemos ahí. Lo enchufamos aquí. Este otro. Lo enchufamos aquí. Ahí estaría. Miramos para la chapa. Bajamos. Y ahora nos dice que tenemos que bajar esto. Subir, perdón. Vamos a subir esto. Ahí estaría. Y ahora nos debemos montar en el camión. Vale. Le damos aquí. Arrancamos. Quitamos el freno de mano. Y para adelante, amigos. Vamos a salir de aquí. Una cosa muy guapa que tiene el juego es que si vas muy rápido, cuesta un montón frenar. Cuesta un montón girar. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Voy mirando los espejos retrovisores para ver que no la lío. En este caso ya les digo que si le damos a la C, podemos ir jugando con la cámara a los SnowRunner. Lo podemos poner así como más nos guste. Vale. Yo en este caso la verdad es que me gusta bastante. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho jugar en primera. De hecho, si tuviese el volante, lo pondría. De verdad que lo pondría. Vale. Estas curvitas por aquí son un poco engorrosas. Vamos a no liarnos mucho porque en la parte superior nos sale el tiempo. Aquí iba ya un poquito rápido. Me costaba un poco más girar. Que por cierto, esperad un momento. Esta ruta se nos va a hacer un poco larga porque les quiero explicar un par de cosas. Pero bueno. El tema del mapa. Flipen, amigos. Flipen. El mapa es enorme. Si le damos a la M, lo podemos ver. Aquí tenemos los trabajos, los camioneros, el ajuste, la guía y salir del juego. Una locura. Y todos los iconos esos que ven ahí, pues trabajos y movidas por hacer. Cuatro horas. Yo dije 22 horas antes. Tenemos cuatro horas realmente. Remolque está al 100% y todo. Podemos quitar la flecha. Es realmente la flechita que nos sale en la pantalla. Quitándolo desde el GPS lo podemos quitar. Uy, uy, uy. Aquí va a tocar el claxon, car si la lío. Vale. Vámonos para allá, amigos. Esto parece una recta. Así que sin problema le metemos el acelerador al máximo. Qué guapo. Cómo suena el bicho este, amigo. Cómo suena el bicho este, locos. Se ve bastante guapo, sinceramente. A mí es que la cámara interior me encanta, la verdad. ¿A ustedes cuál les gusta más, gente? ¿Qué cámara prefieren ver el gameplay? Tengo una cana de probar el volante. Vamos a ir soltando el acelerador porque aquí no la podemos pegar de una. O adelantamos. Vamos a adelantar. No viene ningún coche de frente. Así que adelantamos. Vamos a pasarnos al carril derecho ya. El sonido del vehículo y todo. Me encanta el interior. Cómo suena la cabina y todo. Uf, está abajo. Vamos a ir tocando freno. Y ya les digo que el peso de la carga se va notando un montón. Acariciamos el freno. Vale. Uy, la dirección. Si me paso girando mucho, la lío, ¿eh? Vale, aquí tenemos una gasolinera. Podemos parar aquí si queremos. De hecho, vamos a parar para que vean un poco cómo funciona. Vale, debemos aparcar en la zona verde. Vale, perfecto. Metemos freno de mano. No, lo ponemos. Apagamos. Ahí estaría. Vale. Ahora nos venimos a la máquina. Le podemos ir poniendo lo que nosotros queramos. Aquí tenemos el precio. Y todo el tema. Vale, le metemos aquí 25, ¿vale? Agarramos esto. Qué guapo, ¿eh? Y lo ponemos aquí. Y lo ponemos aquí. Vale, ya estaría. Lo colocamos aquí. Y ahora, antes de seguir nuestro camino, vamos un momento a comprar algo para comer, que nos viene bien, la verdad. Recordar que en la parte inferior izquierda tenemos el tema de la comida. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo venimos aquí a la estantería. Y mira, por ejemplo, aquí podemos comprar comida en lata. Esto siempre nos viene bien, como bueno, Survivor. Vamos a comprar unos cacahuetes y menú de desayuno crudo. Vale, esto también me lo compro. Y ya lo dejamos después en el camión. Y vamos a comprarnos agua, que no tenemos. Potrilla de agua. Ahí está. No vamos a calentar mucho tampoco. Y ya estaría. A ver qué tiene este hombre por aquí. Refrigerante, analgésicos. Esto entiendo que es que nos podemos poner enfermos, ¿vale? Podemos tener accidentes y todo. Nos podemos dañar bastante la vida. No he llegado a ese extremo, pero bueno. Creo que algo así se puede. Venga, nos vamos. En principio ya hemos pagado. A montarnos un momento en el camión. Y vamos a poner aquí cosas. Por ejemplo, esto hay que guardarlo seis días, ¿no? Para caducarse. La botella de agua también la guardamos. Y esto, vale. Vamos para atrás. A ver cómo salía de aquí. Ahí está. Vale. Si le damos a la I, abrimos el inventario y nos vamos a comer los cacahuetes. Nos llena un poquito nada más. No mucho, pero bueno. Algo nos llena. Y nos vamos a tomar una botellita de agua. Listo. Ahí estaría. Pues nada. Arrancamos. Y seguimos nuestro camino, amigos. Sacamos el freno de mano. Vamos a abrirnos un poquito aquí para no darle al surtidor. Vale, no vienen coches. Vámonos. Venga, ahora la siguiente parada ya tiene que ser el objetivo, vamos. Donde tenemos que ir. A veces el GPS, como en la vida misma, se vuelve loco, ¿eh? Ahora mismo acaba de indicar atrás, pero no es atrás. Es adelante. Como mola, tíos. Vamos a encender la luz. La verdad que el juego, honestamente lo digo, cuando lo vi fue un poco en plan, meh. Pero después lo probé y me he enganchado, amigos. Me he enganchado, tío. La verdad que sí. Por cierto, detalle a tener en cuenta. En la parte inferior derecha sale el combustible. Lo que nos queda de combustible. La velocidad, la marcha y todo eso. No sé si se puede poner manual. Si se puede poner manual, excelente, porque yo tengo un volante Logitech. Con palanca y todo. Y la verdad es que me gustaría hacerme un recorrido con volante, tío. O sea, ya en el SnowRunner lo disfruté muchísimo. Aquí no me lo quiero ni imaginar. Y estos juegos así, que tienes un montón de tareas por hacer, que no simplemente es conducir y demás. Me mola, ¿vale? Que si pendiente de la comida, pendiente del tema de tu negocio, pendiente de los trabajos, del tiempo. Está guapo. A mí eso me gusta. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero señor, señor! ¿Está loco o qué le pasa a ese? Quería adelantar aquí, pero no estoy seguro. Así que este tiene pinta de que se va a meter para la izquierda o derecha. A ver si empieza a llover o algo para que vean qué pasada hay que poner limpia para brisa y todo, ¿eh? Cuando llueve. Ya tampoco me desagrada, la verdad. Esta cámara. Y la otra de los laterales depende, ¿no? Para cuando vayamos a meter un giro o algo. Aquí tenemos que aflojar un poquito, porque si no, se nos va el camión fuera. No retenemos, ¿eh? Se ve bonito el juego, ¿eh? Lo estoy moviendo en Epic, por cierto. Eso es lo peor que se puede hacer, ¿eh? Arrepentirte del adelantamiento aquí. Wow, wow. Dudabas y adelantar. Eso es lo peor que se puede hacer, amigos. En la vida real igual, ¿eh? Nunca si dudas, no adelantes. A ver si me quito los plastas estos de delante ahora. Vamos, amigos. No suban, no. No puedo creer que van para arriba. Perfecto. Seguimos. Era una cafetería, ¿no? Sí. ¿No? Un lugar propio. Ese es nuestro cuartel general, ¿vale? Ahora vendremos ahí. Tendremos que venir ahora. Quiero hacer la primera misión para que ustedes vean bien cómo es. Sin corte ni nada. Para que lo disfruten como lo estoy disfrutando yo, amigos. Porque de verdad que estoy disfrutando este juego como un auténtico loco. Ahí estamos llegando. No. 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 vale precisión al aparcar nice ni tan mal vale, apagamos el motor aquí, siempre me confundo con el botón rojo y el freno de mano perfecto bajamos esto llegamos de noche, eh, a la broma con dos horas y, bueno, no hemos tardado mucho, y eso hemos parado hasta en la gasolinera y todo, amigos vale, toca desenganchar esto pasamos el rojo primero para acá lo ponemos ahí perfecto esto ahora para allá y lo ponemos ahí vale salimos y desenganchamos listo, pues ya estaría hola, buenas noches vale, pues perfecto ya podemos terminarla ni tan mal, ¿no, señores? 2.368 ni tan mal ala, pues aquí está esto es el tutorial vale, enhorabuena completado el encargo estar listo para continuar la aventura por tu cuenta a partir de ahora nosotros tendremos que seleccionar los trabajos que nosotros creamos los que más nos convenga y por supuesto a estar pensando todo el rato en la empresa y en hacer dinerito y demás vale, establecer la ruta a la sede vale, le damos aquí un momentito porque tenemos el cuartel general por aquí espérate lo he puesto sin querer me confundo con el clic derecho mira, cuartel general le damos aquí un clic base clic derecho y ya nos vamos y aquí pues podríamos pillar más misiones por ejemplo vale, le damos aquí podemos interactuar y pillar misiones pero eso no lo vamos a hacer ahora porque quiero enseñarle el cuartel general que al final es lo que me interesa del gameplay para que ustedes lo vean y vean cómo va el juego ahora vamos a dar la vuelta aquí como cuesta girar tiene que haber alguna tecla para el claxon, tío vámonos vámonos al cuartel general vale la flecha ya les digo que si ustedes se quieren marcar la ruta no precisamente tienen que tener la flecha del gps vale que también pienso que deberían de ser que se podrían deshabilitar no lo sé y quedarnos solo con el gps ya tenemos varios mapas tenemos en la parte inferior a la izquierda tenemos el del centro yo entiendo que eso se podrá personalizar no lo sé la verdad ya está empezando a llover amigos y nosotros vamos para lo que viene a ser nuestro cuartel general ahora no vale porque está empezando a llover pero cuando lleve más lloviendo es una locura lo de limpia para brisa y todo que le tenemos que poner vale, vale venga vale, perfecto dice que hemos descubierto la base dice la base es crucial para el desarrollo de tu negocio con el tiempo podrás ampliarla tu oficina se encuentra en el edificio principal utiliza tu ordenador para construir y mejorar nuevas instalaciones también puedes usarlo para comprar nuevas plazas de aparcamiento y vehículos luego por ejemplo pon aquí que invertir en talleres te permitirá reparar y personalizar tus camiones también puedes usar talleres en las ciudades pero son más caros o sea, es decir que podemos ir por ahí y usar talleres mirad se le puede hasta pintar y todo súper guapo tío vale a ver vamos a intentar aparcar aquí listo amigos apagamos las luces salimos y nos vamos para el negocio para el almacén y todo esto es nuestro que locura vale bien dice edificio principal está en el edificio principal aquí nos podemos sentar ahí estaría y este sería nuestro ordenador que está súper guapo traficante de camiones tenemos este por ejemplo clase 2 clase 3 clase 4 6 y vender podríamos en todo caso incluso vender camiones vale le damos para atrás podemos gestionar la base como bien decía allí taller personalizado lo podemos construir por 12.500 y cositas así ahora mismo tenemos 12.233 con 39 taller de neumáticos es una locura la de cosas que se pueden ir haciendo por aquí la cantidad de trabajos esto es de locos amigos yo creo sinceramente que es un juego que nos va a ofrecer bastante tiempo de entretenimiento honestamente el banco de alaska y básicamente pide un préstamo lo típico podemos pedir un crédito para bueno intentar mejorar nosotros y lo vamos pagando poquito a poco la verdad que es una auténtica locura gente aquí tenemos por cierto la cafetera que no sé si la podemos usar pero sí sé que los microondas y todo se puede utilizar mira y ahora como ya es de noche bueno sale la parte superior izquierda nos sale lo que viene a ser las estaciones del año la temperatura la hora y todo vale le vamos a dar aquí a interactuar y vamos a descansar 8 horas yo creo que nos viene bien a dormir se dijo ya estamos a full de estamina recuperado al 100% de todo un buen descanso en lo que tiene vamos un momentito al camión porque les recuerdo que aquí dejamos comida creo ¿no? a ver voy a intentar hacerla en el microondas esta es aquí pero esto eso es así oh que guapo amigos yo esto no lo había hecho vale y ya está más 40 de nutrición amigos listo a zampar esto es lo que nos compensa no las chucherías vale pues gente ya estaría ¿no? y ahora sinceramente tendríamos que estar haciendo algún otro trabajo o lo que sea e intentar mejorar muchas más cosas yo creo que lo voy a dejar por aquí la idea era mostrarles el gameplay que lo vieran que lo conocieran si quieren ver un poquito más dejádmelo puesto en los comentarios que yo encantadísimo la vida la verdad es que subiría aunque sea un capítulo más para mostrar otros trabajos y demás familia muchas gracias por todo gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay adiós